Mis buenas noches, el día de hoy voy a juntar en primer lugar a mi grupo que está conformado por Yoni Sangamaguerra, Sharon Katernopas Hidalgo, Anaika Aguilar Torres y Raúl Inca Sertranano. Hoy vamos a hacer la demostración de cómo medir las funciones vitales, que es temperatura, presión arterial y saturación. Y también lo que son los métodos de exploración física, inspección, palpación, auscultación y percusión. A continuación vamos a hacer la primera demostración que es de la presión arterial. A continuación debemos de saber primero qué es presión arterial. La presión arterial es la medición de la fuerza que ejerce en la sangre hacia las paredes arteriales. Lo primero que debemos de hacer es desinfectar las manos. Desinfectamos, desinfectamos las manos. Tenemos que ver si el equipo está en funcionamiento para poder medir la presión a nuestro paciente. La presión tenemos que decir al paciente que se ponga de forma recta, las piernas bien cerraditas, en una posición firme para poder medir la presión. En este caso vamos a medir la presión en el lado izquierdo, a la altura del corazón. Yo sé que la médica no nos ayuda a perder. Vamos a hacer lo posible para tener una buena mano. Siempre para salir tiene que ir primero hacia arriba. Tenemos que ver, tenemos que parpar. El paciente tiene que estar calladito, no me tiene que hablar durante el proceso de medición. No, no me tiene que hablar durante el proceso de medición. El paciente tiene una presión a serenia de 15 sobre 70, que es un rango normal. A continuación les vamos a presentar el método de temperatura. Buenos días señoritas, soy la licenciada Yoni Zangana. En esta oportunidad te voy a medir la temperatura. Lo primero que deberíamos saber es qué es la temperatura. La temperatura es la magnitud física que expresa el grado de calor o frío de los cuernos. Lo primero, esto es un termómetro de mercurio. Lo primero que voy a hacer es desinfectar. Lo voy a desinfectar de agua. Y también lo voy a verificar si el mercurio está del 35. Lo primero. Lo más esencial es, voy a esperar de 3 a 5 minutos. Pero lo primero es infeliz. Como ya han pasado los 5 minutos, voy a proceder a retirarlo. Y verifico que su temperatura está en 36.3. Y pues está en una temperatura adecuada. Antes de guardarlo, voy a tener que bajarle el mercurio hasta el 35. Bueno, ya se bajó todo. Y antes de guardarlo, voy a desinfectarlo. Ya está desinfectado. Ya está desinfectado. Ahora vamos a medir lo que es la saturación de oxígeno, ¿no? Por medio del oxímetro. En primer lugar, debemos de saber qué es la saturación de oxígeno. Bueno, es la prueba que mide la cantidad de oxígeno que llevan los glóbulos rojos hacia todo el organismo. Ahora, para iniciar el procedimiento, primero, debo desinfectar mis manos, ¿no? En primer lugar, desinfectar mis manos. Posteriormente, debo desinfectar el oxímetro. Porque generalmente esto se utiliza en varios pacientes y es necesario hacer este procedimiento. De ahí procedo a presentarme al paciente, ¿no? Bueno, señorita, yo soy la licenciada de enfermería, doy la licenciatura. En estos momentos, te voy a medir lo que es tu saturación de oxígeno. Y te pido que te relajes, que estés tranquila y que no hables por un momento, ¿ya? Este procedo, de este botoncito lo prendo. Procedo a poner generalmente en el dedo medio del gran paciente y esperar que salga el resultado. Ya, como bien vemos aquí, podemos observar lo que es la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca del paciente. Su saturación de oxígeno está en 98, que es una saturación muy buena, ¿ya? Igualmente que su frecuencia cardíaca está en 66, está dentro del valor normal. Posteriormente procedo a retirarlo. Otra vez debo desinfectar para guardar el oxímetro para un nuevo uso como otro paciente. Y ahí agradezco a la paciente por el tiempo que me dio y gracias, señorita. A continuación vamos a realizar lo que es los métodos de exploración. A continuación vamos a hacer el proceso de ocultación. Comienzo presentándome con el paciente. Buenas noches, señorita. Soy la licenciada Anaica Aguilar Torres. En esta noche voy a proceder a hacer la ocultación. Para ello, la paciente tiene que saber que es la ocultación. La ocultación es el procedimiento clínico de la exploración física de manera directa a través de un estetoscopio. Lo primero que se hace, voy a pedirle a la paciente, hay dos maneras de hacer la ocultación. En el pecho y en la espalda. Lo primero que voy a decirle a la paciente es que por favor se ponga de forma recta. Señorita, ¿te puedes dar la vuelta, por favor? Señorita, le voy a pedir que por favor respire hondo y suelta de a poco. La ocultación que estoy haciendo ahorita es de manera, de en la zona bronquial. Pues esto va a depender mucho en el estado en que se encuentre el paciente. Bueno, señorita, a terminar el procedimiento, el estado en el que está, está perfecto. Se le agradezco mucho. Ya, siguiendo con el procedimiento, ahora voy a realizar lo que es la inspección del paciente. Por ejemplo, aquí podemos encontrar a la paciente que se encuentra aparentemente con dolor. Se le ve un poco débil, se le ve medio amarillenta. Y para esto, para este procedimiento lo que se realiza es, el instrumento básico es la visión. Observar, ¿no?, el estado del paciente, su coloración. Evaluar también sus movimientos que el paciente pueda realizar. Ver los detalles específicos que empieza desde la primera vez que el paciente llega. Y último, como último punto, tenemos que registrar los hallazgos que nosotros encontramos en la paciente. Registrar en su historia clínica. Bien, todos estos datos que recopilamos de la paciente mediante la observación, debemos de registrar lo que es en la historia clínica, que como bien sabemos, es un documento legal, ¿no? Aquí debemos de registrar todos los datos que nosotros observamos de la paciente. Iniciando también desde sus datos personales, ¿no? Y ahora vamos a realizar el siguiente procedimiento que es la palpación. Buenas noches señoritas, soy la licenciada Ana Enjaguita. Pues con su permiso, si me permite doblarle su ropita para poder hacer la palpación. Sí, señorita. En el hipogastro vamos a palpar suavemente con las yemas de mis dedos. Para sentir la temperatura o alguna anomalía de sus órganos internos. Y ahora voy a hacer con una leve presión moderada. ¿Te duele? No. ¿Te duele? No. Pues llegamos a la conclusión que este paciente se encuentra en un buen estado. Ahora voy a proceder a hacer mi regito. Voy a bajar la ropita. Se puede parar, muchas gracias. Procedo a hacer mi registo. Voy a describir todo. Voy a describir todo lo que es palpado. Ahora vamos a hacer lo que es el proceso de la percusión. A continuación voy a realizar el procedimiento de la percusión. Entre ellos tenemos dos tipos. Tanto la percusión directa como la percusión indirecta. En la directa tenemos que consiste en golpear en el área y examinar con los dedos de la mano. Y en la percusión indirecta consiste en golpear con un dedo de la mano. Así. La señorita está con brazos. A continuación voy a hacer sentar al paciente para hacer la percusión directa. En la percusión directa podemos escuchar que esto es un ruido. Que en pánico se puede escuchar al percutir en el neumotórax. En la percusión indirecta podemos escuchar un ruido mate que es extremadamente apagado. Por los tejidos o por un músculo o hueso. Bueno mis, esto ha sido todo. Nuestra explicación sobre los procedimientos que hemos realizado el día de hoy. De antemano se agradece a todos mis compañeros por el apoyo y gracias. 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 Gracias.